Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Salvador Mariscal quiere ser titular en Santos Laguna. El joven canterano Salvador Mariscal se encuentra inmerso en la pretemporada con Santos Laguna con la firme intención de asegurar un puesto titular y tomar una revancha tras una temporada anterior que dejó mucho que desear para el equipo y sus seguidores. El mediocampista ha vuelto a tener actividad destacada con la llegada de Ignacio Ambriz a la dirección técnica, después de haber sido relegado por Pablo Repeto. Esta nueva oportunidad es vital para Mariscal, quien está decidido a aprovecharle al máximo trabajando intensamente durante la pretemporada. Mariscal comentó que en el próximo torneo debe mostrarse como una opción valiosa para el estratega y su cuerpo técnico con el objetivo claro de lograr sus metas personales y contribuir significativamente al equipo. Quiero aportar lo que pueda, mis cualidades, mi fútbol. Uno de mis objetivos es ganarme la titularidad y sumar tantos minutos como sea posible, expresó el jugador con determinación. En lo que va de la pretemporada, Salvador se siente mejor preparado. Luego del reciente partido contra Mineros de Zacatecas, el equipo ha tenido mejores sensaciones, encontrando en lapsos la idea que el técnico quiere implementar. Aunque reconoce que aún hay aspectos por corregir, no duda de que el equipo está mejorando y necesita más partidos para perfeccionar su rendimiento de cara al inicio del torneo. Por otro lado, Chivas usaría a Macías para un trueque con Santos. José Juan Macías estaría viviendo sus últimos días como jugador de las Chivas, pues tiene una oferta para continuar su carrera en el Santos Laguna con el que ya tiene negociaciones avanzadas. José Juan Macías llegaría a los guerreros en condición de préstamo por un año por petición del entrenador Ignacio Ambrís, quien lo dirigió hace unos años en el León, en donde mostró su mejor versión. Las negociaciones iniciaron hace varios días, pero se complicaron y parecía que se caerían por completo, pero no fue así. El tema económico paró las charlas, pero parece que los clubes llegaron a un acuerdo. Santos Laguna pagaría el 65% del sueldo del jugador y Chivas se haría cargo del 25% restante. Los rojiblancos aceptarían ceder a José Juan Macías a Santos Laguna y hacerse cargo de una cuarta parte de su sueldo siempre y cuando los de la comarca estén dispuestos a negociar a alguna de sus joyas. Los tapatíos están muy interesados en Jordan Carrillo, pero los albiverdes muy difícilmente lo dejarían salir, pues es uno de sus jugadores con más proyección. Jaime Lozano lo llamó para los últimos juegos amistosos de la selección mexicana, pero lo dejó fuera de la lista final para la Copa América 2024. La otra opción que tiene Chivas es Santiago Muñoz, lo ha seguido desde hace unos años. El delantero de Santos Laguna buscaría nuevos retos recordando que ya está jugó en Europa en las categorías inferiores del Newcastle United. Por último, Harold Preciado regresaría a la Liga Betplay tras doping en México. Preciado se vio envuelto en un escándalo por dopage en enero de este año. Pese a esto, podría volver a jugar en Colombia. Durante el torneo de apertura 2023 se consagró como el máximo goleador con 12 anotaciones y en el clausura 2024 ya había marcado cuatro goles más antes de recibir la notificación de su suspensión. Según el periodista Mariano Olsen, el delantero colombiano se encuentra actualmente en negociaciones para rescindir su contrato con Santos Laguna, el cual finaliza en diciembre de 2024. La resolución de estas negociaciones dependerá en gran medida de la disposición del club mexicano para acordar los términos de su salida. En medio de este panorama incierto se ha conocido que Harold Preciado podría volver a jugar, aunque no en la Liga Mexicana. El regreso de Harold Preciado al Deportivo Cali no solo representaría una oportunidad de redención para el delantero, sino también un refuerzo de lujo para el equipo en su búsqueda de nuevos títulos, especialmente en estos momentos en los que el conjunto azucarero empieza un nuevo proceso de la mano de un nuevo técnico. Además, el regreso de Preciado significaría un reencuentro emotivo con una afición que siempre lo ha apoyado y que espera con ansia su regreso al equipo que lo vio crecer.